Música Se encuentra abierta la convocatoria para las becas Bicentenario un programa del Ministerio de Educación para ingresantes a carreras consideradas prioritarias para el desarrollo del país se trata de ciencias básicas y aplicadas, ciencias naturales e ingenierías La beca Bicentenario es un programa que se lanzó en el 2009 vía Ministerio de Educación de la Nación y este es el segundo año y ya está abierta la inscripción para los ingresantes está abierta hasta el 11 de marzo del 2011 para los ingresantes del 2010 Bueno, el Ministerio fijó carreras prioritarias que son las carreras de la Facultad de Ciencia Bioquímica la Facultad de Veterinaria la Facultad de Ingeniería todas las carreras que están en esas facultades técnicas TURAS que funcionan en el Politécnico es una serie de carreras que fijó el Ministerio como prioritaria para que los estudiantes que se inscriban a esas carreras pueden acceder a estas becas Bicentenario La beca consta de los dos primeros años de un aporte que le da el Ministerio a cada estudiante de 5.000 pesos 8.000 pesos para tercer y cuarto año y 12.000 pesos para quinto año Hace tres años que estamos en la Dirección de la Universidad Estudiantil y la verdad que tanto el trabajo que nosotros venimos haciendo con las becas UNR que ha sido importante en estos últimos tres años la inversión que ha hecho la Universidad en el tema de becas ha sido realmente importante 3 millones fue la inversión del último año, del 2010 más esta beca nueva del Bicentenario que entrega el Ministerio genera un movimiento y mucho interés por parte de los estudiantes porque realmente son ayudas económicas importantes no tanto digamos por ahí para estudiantes que ya son de Rosario que bueno tienen un montón de cuestiones ya garantizadas como el tema de la casa, comida, etc. sino también fundamentalmente digo para los estudiantes que vienen a estudiar de afuera que nuestra universidad es casi el 50% a esos estudiantes el beneficio realmente es muy importante